El capo latino más poderoso fue traicionado y lo perdió todo, pero no perdió la vida. Kilo Vázquez puede estar en algún lugar de Los Ángeles. Este negocio no espera a nadie y alguien más tomó su lugar. El maldito Jesse Mendoza. Te disfrute. Eres todo mío, Jesse. Ahora quiere recuperar su lugar en la mafia. El Padrino 2, viernes 30 de abril, 11 p.m. Este 8 Pacífico, por Cine Latino. Gracias por ver el video.